¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Oh no! Es lunes otra vez. Tengo que ir al cole y yo no quiero ir al cole. ¡Ah! Pero yo quiero quedarme en casa hoy. ¿Qué puedo hacer? ¡Ya sé! Voy a decirle a papá que estoy enferma. Seguro que me dejará quedarme en casa. ¡Soy toda una genia! Dile a papá que estás enfermo. Vale. Papá, papá. ¡Ahí va! A ver, papá. ¡Hola, papá! Estoy muy malita, papá. Me encuentro muy, muy, muy malita. No creo que sea buena idea de que vaya hoy a clase porque, claro, si no, voy a poner a todo el mundo malito en clase. Igual sería una idea errónea permitirme ser un potencial portador de enfermedad en la escuela. ¿Puedo sugerir quedarme en casa en su lugar? ¿Por qué hablo tan correctamente? No lo entiendo. Déjame ver. Espérate, ¿por qué tienes una máquina para medir la fiebre? 36 grados. Eso no es fiebre. No estás enfermo. Prepárate para ir a clase. Estaré aquí si me necesita. ¡Oh! Tengo que encontrar la manera de convencerle. Ya sé, sigo enciendo todas las luces de mi cuarto, mi temperatura subirá y papá dejará que me quede. Vale, pues cierro la puerta de papá. A ver, cierro mi puerta. Vamos a ver. Encender. 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 Vale. ¿Y cómo sé yo qué temperatura tengo? ¿Y no debería cerrar la ventana? Digo. Bueno, voy a preguntarle ahora. ¡Papá, papá! Es que creo que te has equivocado. Pienso que el termómetro muestro antes una temperatura incorrecta. ¿Podría quizás sugerir intentar de nuevo? Vale. A ver. 37. Eso tampoco lo va a considerar como fiebre. Un poco más que antes. Ya no sé hablar. Es un poco más que antes, pero nada de lo que preocuparse. Ve a la escuela. Más calor. Más calor. Voy a encender todas las luces de la casa. Vale. Hola, papá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Enciendo aquí. Es que ¿sabes qué pasa? Que me han dicho... ¿Qué? No, es que mira. Resulta que me han dicho que va a venir una tormenta y una iglesia solar, ¿vale? Entonces, claro. Necesitamos encender las luces de la casa. Pues para... Para dejar la casa iluminada, ¿no? Porque, claro. Uy. Uy. Si no tenemos la casa iluminada, nos vamos a quedar a oscuras, papá. Vale. Venimos por aquí. Encendemos esta también. ¿Y esa dónde está? Aquí. ¿Vale? Y esta también la encendemos. ¿Dónde está la luz de esta? Aquí. Bien. Así está. Mejor. A ver, ya no hay más luces. No. ¡Papá, papá! Tómame otra vez la fiebre. A ver. Vamos a ver qué dice ahora tu aparato, papá. ¿Qué? ¿Tan poquito? Voy a tomar el desayuno y bañate. Está como todo como... No sé, raro, ¿no? El ambiente. Vale. ¿Cómo me tomo el desayuno? Ah, mira. Taza vacía. Vale. Le pongo el chocolate y lo caliento. Vale. Ya está. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ya. Vale. Si me tomo este chocolate caliente... Pues a lo mejor hace más calor, ¿no? Debería bañarme con agua caliente. Llenar bañera. ¡Oh! El pato de goma. Si jugamos a que somos sirenas... Vale. Papá, 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 que estoy enferma. ¿No me escuchas? Mira, papá. Mira. El papá ya está un poco harto de mí. A ver. ¡Cuarenta grados! Estoy malísima, papá. ¿Cómo que tengo que ir al cole? Pero papá, cuarenta grados ya, fiebre. Papá, ¿qué te pasa? Cuarenta grados es mucha fiebre, papá. Muchísima fiebre, papá. Ahí está. Papá. Papá, papá, papá. No va a ver la temperatura. A ver. ¿Cuánto tengo ahora? Pero vamos a ver, papá. ¡Cuarenta grados es muchísima fiebre! No estás enfermo. ¿Cómo que no? ¡Ay, madre! Esto será más complicado de lo que había pensado. Igual tengo que retener el calor dentro de casa. Tengo que cerrar todas las ventanas. Ahí está. A ver. Empieza a enturbiarse un poco la sensación de la casa, ¿no? Digo. Esto tiene una pinta muy extraña. Papá. Tú dime. Si ahora... Es que no entiendo. Esto debería cerrarlo, ¿no? Oye, ¿y hay gente allí? ¡Hola! Gracias por los treinta y seis millones de visitas. ¡De nada! Vale. Y qué ambiente más extraño es aquí. ¡Papá, papá! Espérate. Ah, y enciende la calefacción. Encender. Encender. Papá, ¿tienes calefacción en tu cuarto o está en el baño? A ver. Ahora, papá. Te ruego que tome una vez más mi temperatura. A ver. Cuarenta y seis. Sí, realmente. Si tuviese de verdad cuarenta y seis grados... Estaría totalmente inconsciente. Está bien. ¿Cómo que estoy bien, papá? ¿Cómo voy a estar bien con cuarenta y seis grados, papá? Papá. A ver, papá. Papá, vamos a ver. Mira el... Papá, ¿tú no estás notando? El ambiente un poco cargado, papá. Encender. Encender. Todo está encendido. Voy al baño de mientras. Ya está. Hecho, hecho. ¿Popó? Vale. Encender. Encender. Esto se está turbiando un poco, ¿no? La chimenea, la chimenea. Libro de arte. Libro de arte hecho por jugadores. Ahí va. ¡Oh, qué bonito! Son dibujos de las personas. ¡Qué chulo! Vale. A ver, papá. Esto parece un desierto. ¿Papá? ¿Eh? ¿Sigues aquí? Pensaba que ya te habías ido. ¿Todo bien, papá? Pareces conternado. Sí, sí, estoy bien. A lo que íbamos. ¿Qué le pasa al papá? 52. Tengo 52 grados, papá. Ni siquiera debería estar hablándote. ¿Cómo? A ver, papá. ¿Cómo que me vaya, papá? La chimenea. A ver, la chimenea. Papá, por favor. Te lo pido. Recapacita, papá. Que esto parece el desierto. ¿Cómo enciendo la chimenea? A mis deberes. ¡Ay! Eso tampoco está muy bien, la verdad. ¡Ay! ¡Madre! Deberé estar hoy, pero... ¿Cuántos deberes me piden en la escuela? Si soy una niña pequeña. Tengo siete años solamente. A ver. Aquí. ¡Ugh! Ahí está. Adiós, deberes. No te echaré de menos. ¡Papá! Papá, que me va a dar... Me va a dar un chungo, papá. Me va a dar muchísimo chungo, papá. ¡Cincuenta y siete! No te pasa nada. ¡Ay! Pon el tenedor en el microondas. No intentes estos casos. Eso. Escucharme todo es una cosa muy importante. No podéis replicar esto en vuestra casa. Eso está mal. Y es muy peligroso, ¿vale? Así que no lo hagáis. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Un tenedor en el microondas, pero nada, nada, nada. Que sea metálico en el microondas, ¿vale? Hacerme caso. Eso está muy mal. A ver. El tenedor aquí dentro. ¡Ugh! Pues ahora tenemos fuego. ¡Fuego, fuego! ¡Falla, falla, falla! ¡Ay, tontas! Papá, ¿ahora qué, eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué te pasa, papá? ¡67 grados! ¿Pero qué le pasa? O sea, me estoy empezando a preocupar por papá, ¿eh? ¡Qué mal coche! ¡No hagáis esto en casa, por favor! ¡No hagáis esto en casa! Esto está muy mal. Encender. Acabo de encender el fuego con un pelito. ¿Esto es de verdad? ¡Oh, no! Y me río. Pero papá sigue sin inmutarse. Ahora es totalmente imposible, papá. Que me digas que no estoy enfermo. O sea, totalmente imposible. ¡97! Tienes que ir a... Tienes que ir a... ¿Pero qué? A ver. Esto está siendo un problema bastante grande. Voy a tener que quemar esto. Chicos, no hagáis esto en vuestras casas, ¿eh? He atacado un arbolizán quemado a todos. Pero esto que es, papá. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres? Se está prendiendo de fuego todo, papá. No puede ser. ¿197? ¡Eso no es nada! En mis tiempos, Joey. A papá le está saliendo fuego por la cabeza. ¿Llena la piscina? ¿A que teníamos piscina? Esto está siendo muy raro, ¿eh? Todo lo que estoy haciendo es por no ir a clases. Gran inicio, maestra de las llamaradas. Le ruego acudar a mis plegarias. Y con el poder de la imaginación llenaremos la piscina. ¡Piscina de lava! ¡Hombre! ¿Usted es amigo de la bruja? ¡Hola! ¡Oh, noble inicio! Le imploro que ateste mi humilde piscina con el calor de mil soles. ¿Qué? Por favor, llena mi piscina con lava. ¡Ah, vale, tío! ¡Pero señor! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Fuego! ¡Chao, crack! ¡Qué cosa más rara! ¡Eso seguro que era amigo de la bruja! ¡A ver, papá! ¡Me estoy empezando a poner nerviosa, papá! ¿Eh? Dios mío, por fin he conseguido que la máquina funcionara. No la toque. La romperá. Máquina hecha por padre. Tocar. ¿Vale? Oye, pero aquí yo no me quemo. ¡Qué raro! ¡Papá! Después de que te está saliendo fuego por la cabeza, ¿tú crees que ya estoy lo suficientemente enfermo para quedarme en casa o al final no habrá casa donde quedarse? Mira, es que... ¡Tiene... ¡Ah! ¡Ahora sí que tengo mucha fiebre! ¿De verdad? Pero no, lo he leído mal. En realidad está bien. ¿Qué? No sé ni qué decir. Mi desconcierto es tal que ya no se me ocurre nada para aumentar mi temperatura. Igual hay algo en la tele que pueda servirme. Esto es una locura, ¿eh? No lo veo normal, la verdad. ¿Quieres menos calor? Viento. No. Estoy al lado de verte. Pide... Que no. ¿Tu casa está en llamas? Llama a los bomberos. No. ¿Has perdido el bus escolar? No está de co... No. Llámalos para contratar a un dragón. ¡Eh! Esto... Esto es útil. ¿Quieres convencer a padre que tiene fiebre y debes quedarte en casa pero te has quedado sin ideas para aumentar la temperatura de la casa? Llámanos y quema tu casa. ¿Cómo te llamo? Espérate, quiero llamarte. No sé cómo... Aquí. ¡Ay! ¿Qué número es? Es el... 3, 2, 1, 4, 5, 6. 3, 2, 1, 4, 5, 6. Llamar. Estoy llamando. Hola, sí, que quiero un dragón. ¿Podéis traerlo desdentado? Y entonces el gatete encontró una vaca. ¿Qué sonido hace la vaca? Guardería del señor dragón. Oh, me están llamando. Vale, niña. El señor dragón tiene un trabajo importante que hacer. Cuando terminemos el trabajo acabaremos de leer el cuento. Ahora subida a mi espalda y haremos el trabajo juntos. Ah, que un dragón va a venir a incendiar mi casa con bebés encima en la espalda. Súper normal todo. Bien, niña. Espero que hayáis disfrutado del paseo. Agarraos fuerte. Ahí va. Ahí va. Al final me quedo sin casa totalmente. Hemos acabado el trabajo. Ahora ya podemos volver a la guardería y continuar leyendo el cuento. Madre mía. Dile. Ahí va. Papá, papá. Papá. Es que esto es lo más surrealista que me ha pasado nunca. 3.000 grados. No tienes de qué preocuparte. Se está cayendo la madera del techo. Vale. No quería tener que hacer esto. Pero no me dejan ninguna otra opción, padre. Acerca el sol. ¿Qué? Acerca el sol con una cuerda. Así que debo recurrir a esto. Este poder de la imaginación es mucho más fuerte del que solemos tener en Platanovilla. A ver. Acerca el sol. Ahí va. Un poquito más. A ver. No voy a ir a la escuela. Claro, porque no va a haber escuela. No voy a ir. Ahí va. Esto se está poniendo muy raro. No voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. ¡Al cole! No se ve nada. No se ve nada. ¿Hola? ¿Se encuentran bien? ¿Qué ha pasado? No veo nada. Ahí va. 55.000 grados. Es verdad. Padre, ¿cuál es mi temperatura? A ver. 80. 80. 80. 80, no. 8.000. ¡Grados! ¡Ostras! Tenía razón después de todo. Tienes un poco de fiebre. ¡Un poco! Deberías de quedarte en casa hoy. De acuerdo. Ya no hay casa. Está todo el planeta incendiado. Final bueno. Ahí va. ¿Final bueno? ¿Final bueno? ¿Cómo va a ser un final bueno si hemos destruido la Tierra? Al menos no hay alcohol. ¡Claro! ¡Ya tampoco hay cole! ¿Qué cosa más extraña? Creo que tenemos que ir siempre al cole y no hacer cosas raras, la verdad. Tenemos que ir todos al cole. Yo también quiero ir al cole. Espérate un momento. ¿Qué hora es? Creo que me tengo que ir al cole. ¡Adiós, chicos!